Hoy vamos a hacer un paseo que es un imperdible para todo aquel que visite Jujuy. Nos encontramos transitando la Ruta Nacional 52. Esta ruta nos conduce al límite con Chile y en su paso atraviesa las Salinas Grandes, que es nuestro próximo destino. Esta visita la van a poder hacer con su propio vehículo o en un tour o excursión, ya que no hay transporte público que llegue hasta aquí. Las Salinas Grandes son las piletas de cristalización y a los ojos del salar. Al momento de ingresar hay que registrarse. Bueno, acabamos de pagar la entrada de las Salinas Grandes. El valor es de mil pesos por vehículo, así que ahora nos van a llevar con una motito que nos va a ir guiando hasta los ajos del salar y otras formaciones. Unas recomendaciones para este paseo son llevar ropa cómoda, abrigo, agua, protector solar y lentes de sol. De esta manera comenzamos el circuito, pero antes nos detenemos unos segundos para esperar a nuestra guía. Geográficamente, las Salinas Grandes se ubican tanto en la provincia de Jujuy como en la provincia de Salta. Se encuentran a 3.420 metros sobre el nivel del mar y es el cuarto salar más grande de Sudamérica. Por cuestiones climatológicas y visuales, como recurso turístico, son más atractivas del lado jujeño, ya que suelen estar más blancas. Las Salinas se encuentran muy cerca de las fronteras con Bolivia y Chile, a 200 kilómetros al sur de La Quiaca y a otros 200 kilómetros al este por la Ruta 52 hacia el Paso de Jama, que lleva a San Pedro de Atacama. Su origen se remonta entre 5 y 10 millones de años atrás, cuando al erupcionar los volcanes que custodian este valle, la cuenca se cubrió por completo de agua. Al evaporarse el agua, los componentes, posteriormente, formaron el salar, que tiene una costra salina de alrededor de 30 centímetros de espesor, la cual resiste el paso de los autos. Llegamos a nuestra primer parada. Nos detenemos para visitar las piletas de cristalización. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Celestina. Bienvenido a la salina. Estamos a 3420 sobre el nivel del mar. En este lugar, Celestina nos explica que luego de cavar estas piletas, el agua que se ven las mismas brota de manera natural. Luego, el agua se evapora y la sal se va concentrando hacia abajo. Este proceso dura entre 9 y 10 meses, quedando las piletas completamente cerradas. Y es allí donde la sal se cosecha. La sal que se extrae, aunque tiene un alto contenido de sodio, es utilizada para consumo humano y también para el blanqueo de papeles. Luego de la explicación, nuestra guía nos da unos minutos para hacer alguna de las típicas fotos y videos que se realizan en este lugar. Bueno, ahora que estás filmando. Esperá que lo hacemos saltar, lo filmo y ahora te pido que nos saques una foto a las dos. Mire donde salta. Sí, sí, sí. ¿Está filmando? Está filmando. Casi, ¿eh? Muy bien, mientras que la gente salta sacándose fotos, vamos a decir que llegar hasta las salinas y no ingresar hasta los pozones no tiene mucho sentido. Así que si quieren disfrutarlas realmente, tienen que llegar hasta este lugar. La verdad que la explicación que nos dieron, tanto de la extracción como de la generación de la sal, es muy importante, es muy interesante y el lugar es precioso. No dejen de hacerlo. Dejamos los piletones y Celestina nos reúne nuevamente para seguir hasta los ojos del salar. Son kilómetros y kilómetros de una extensa llanura blanca, de aproximadamente 12.000 hectáreas, que refleja vivamente la luz del sol y te hace entrecerrar los ojos. La guía nos explica que la capa de sal que estamos pisando es mucho más delgada que la anterior, que debemos seguir el camino marcado y tener cuidado. Ahora sí, llegamos a los ojos del salar. Nos reunimos nuevamente y Celestina nos explica que los ojos del salar son vertientes naturales que se formaron hace 5 o 10 millones de años. El agua aquí es más turquesa o cristalina porque contiene minerales que vienen de aguas subterráneas. Este también es otro lugar donde nos da unos minutos para hacer algunas fotos. Esta visita la realizamos en noviembre. Por eso a las salinas se las ve un poco amarronadas, ya que en los meses de invierno el viento la llena de tierra. Durante el verano las abundantes lluvias las lavan y vuelven a tener ese color blanco que solemos ver en la mayoría de las fotos. Los meses ideales para ver las salinas bien blancas son abril o mayo. De esta manera dejamos el circuito y nos despedimos de nuestra guía. Y desde las salinas grandes nos despedimos de este hermoso paseo. Si vienen a Jujuy no pueden dejar de visitar este lugar. Les recomendamos mucho esta excursión. Es un lugar que no solo van a disfrutar sino también que van a aprender un montón. Pero también nos estamos despidiendo de Jujuy y de todo este recorrido por el norte. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Les mandamos un beso grande y nos vemos en el próximo destino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!